Cambio y fuera. Cambio y fuera. Yo lo asumo. Con responsabilidad. Yo lo asumo. Escuchamos a un gran experto en el papel, en la laptop, en las pantallas, con los teclados, con los bolígrafos, lapiceros y lápiz. Él es Miguel Alcántara. Ese soy yo, señores. Yo he trabajado en cuanto a mil programas, como dicen por ahí. Hoy me acordé de un programa que yo trabajaba. Se llamaba Mirada de Mujer. ¿Cómo? Yo me acuerdo de la esposa de Eury. Yo era el guionista. Yo me acuerdo de ese programa. Ellos tienen un carnet. Era una de las peores negociaciones. No lo daban en RNN, era. No era en RNN. Yo me acuerdo. Sí, porque le di el precio por teléfono de los libretos. ¿Cuánto me iba a gastar los capítulos? Yo le dije por teléfono. Yo debí aplicar la técnica del fotógrafo que va a la casa a enseñar álbum, pero lo que va a ver es el fotógrafo. Claro. Si la gente pudiente. O sea, después de yo haberle dado el precio fue que me di cuenta que era, vivía en un penthouse militar. Que era más, claro. Bueno, que tú sabes que Eury y la esposa se han trabajado mucho en la comunicación. Sí, sí, sí. Y también esos vínculos políticos. O sea, sí, es la realidad. Lo que él es de la misma camada de Daniel Cantra. Sí, sí, sí. Como esa línea de periodistas como que se han hecho de dinero. Sí, sí, que son bocinas. Bueno. Bueno. Bueno, vino fuerte, Miguel. Asua, Asua, Asua está aquí. Asua está representado. Asua está por un corazón, un alma, una gran madre, una gran comunicadora, una niña que ama a su futuro esposo. Pero a Olga Lara que te va a presentar. Ah, no, no, no. A Serena es feliz. Ah, ok. Esto es muy fuerte. Sí, Olga Lara decía ya. De hecho, déjame decirte que cuando estaba la pandemia, Batallón, buenas tardes, hicieron un Zoom como un programa especial con Asuana de esta casa. ¿Qué? Y estaba Olga Lara. O sea, Olga Lara, tú y quién más. Habían unas escritoras también de allá. Sí, se hizo algo muy chulito por Zoom. O sea, que nos disculpen las Asuanas, pero no conocemos tantas. Claro, pero lo que pasa es que no se conoce. Pero mira, de allá también salió Francisca Lachapeles, Luis Miguel. Ah, mira. Ay, sí. Claro, Luis Miguel de la Margue. Ah, es de ella. Sí, hay mucha gente. ¿Y por qué lo ocultan? Yo no sé. Como que no le dan mucho mention. Pero la realidad es que de allá hay muchas personas que se han destacado. Así que no, no me estén relajando. De hecho, yo tengo un grupo. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Ahí. ¿Tienes su embajada en la UAS? ¿Y no tienes su embajada en la UAS? Claro que sí. No, mira, mira. El siguiente tipo es fuerte. No, con Asua me pasa, con Asua me pasa. Que no es como Ocoa. Los ocogeños. No, y déjame decirte que Asua tiene playas bonitas, hermosas, pero que no son muy cacareadas. Ah, sí. Ejemplo, allá las que más se conocen son Playa Monterrío y Playa Caracoles. Allá hay una que se llama Playa La Caobita. Histórica de Playa Caracoles. Que mira, que es una belleza, sí. Pero Playa Caobita es bella. Allá también hay una que se llama Playa Blanca. Pero las más conocidas son Caracoles y Monterrío. Pero allá hay muchas zonas que son muy bonitas. Coge la batuta, hace la bocera de Asua. Realmente son muy lindas. Sí, es así. Yo tengo, de hecho, fotos en mi Instagram de esos lugares que le he mencionado. Que hay una canción de Dani Rivera que dice y te voy a llevar a donde nunca llueve, a donde no hace frío, aunque caiga la nieve. Y agrégale que si las mujeres se aplatan, se secan. Ay, sí, eso es muy feo. Señores, qué fuerte. Es verdad que nosotras tenemos que cargar con muchas cosas que se dicen, pero nada. Yo entiendo que vamos a entrar al tema ahora, pero yo entiendo al batallón y a los nuevos oyentes que están en sintonía. Mi querido Sterling, que está en los controles. Espérate, antes de que tú digas eso, tú sabes dónde pueden ver muchas locaciones hermosas del sur y salen algunas de Asua. En el nuevo video musical de Pamel. Para toda la vida. El merenguito. Sí, él eligió la zona sur para hacer su video y eso tiene locaciones bellísimas. Y para varias también. Yo siempre le he dicho a las comunicadoras o actores o actrices que sean de un pueblo, de un sector, de un barrio. Ey, asume la punta de lanza de ese sector. O sea, yo soy dominicano y yo, ok, tú eres dominicano, pero no, tú eres. Digo, ¿cuánto? Tú eres locoeño. Tipo, lo que hizo el laguero, que él asumió. Claro, no, pero yo siempre he dicho. La cara del agua es el laguero, por ejemplo. Pero yo siempre lo he dicho muy orgullosa que yo soy de Asua y hablo. Y cuando voy allá, subo mis fotos, mis cosas y pongo que estoy allá. O sea, a mí me pone feliz ser de ahí. Ah, perfecto. De verdad que sí, siempre lo he dicho. Sí. Que yo soy asuana, claro. ¿Cómo tú sabes que yo soy asuana? Es cierto, sí, sí me consta. O sea, yo siempre le he dicho y dónde voy. Esa de Asua. ¡Wow! Y todo. Está largo el nombre. Está largo, pero lo digo y lo pongo. Me siento feliz de ser feliz. Qué bien, qué bien. Señores, mire, me pasó algo muy curioso. Estaba conversando con una amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo converso mucho con mis amigas. Me decía, mana, mira, estoy conociendo a fulanito, que no sé qué. Tú y tus manas. Sí, no, yo y mis manis. Y salimos a cenar y pasó algo como muy curioso. Yo le digo, oh, manis, dime, ¿qué pasó? Me dice, bueno, nosotros dábamos comida. El celular de él empezó a sonar. Yo veo que él le da el botoncito del lado, o sea, como para ponerle en silencio, y volteé el celular. Y yo le digo, oh, pero ¿y por qué tú no contestas? Y él le dice, no, no quiero que nadie me interrumpe en este momento contigo. Y yo le dije, bueno, mana, eso tiene cocorícamo. Y yo quiero que hoy planteemos aquí esos momentos y esas situaciones donde tú te indudas y tú dices, eso tiene cocorícamo. Y sí, que lo que se filtró por WhatsApp era lo de la reforma fiscal, pero después el gobierno le dice que no, pero que sí, que hay algo ahí, pero que todavía no es oficial. Eso tiene cocorícamo. Que la tarjeta que hay que entregarla, sí, en algunos establecimientos y malls y plazas del país, pero no, que ahora dijo el ministro de Salud que la primera vacuna será también válida y no la segunda, y también la segunda. Eso tiene cocorícamo. Que tú trabajes en el interior y tú decidas llegarse a dar sorpresa en tu casa. Nadie sabe que tú vienes. Nadie sabe que tú vas a llegar. Y cuando tú llegas, tú encuentras a tu pareja en pepilladita. Y cuando te dice, mi amor, se supone que tú estás trabajando. Ok, ok. Y tú no vas a llegar porque tú no lo dijiste. Tú quisiste darle la sorpresa. Ajá. Y él te dice, wow, mi amor, mira, yo te tengo una reservación, un restaurante, porque yo iba a cenar contigo, por eso estoy lista. Tú dices, mmm, eso tiene cocorícamo. Señores, que hay que limpiar las cárceles, hay que restringir un poquito los beneficios que tienen los presos y que eso se va a tomar cartas en el asunto. Y de momento el titular dice, ¿se va a permitir que ahora los presos hagan cuchicuchi con sus parejas? Ay, sí, tú. Eso tiene cocorícamo. Eso tiene cocorícamo. El expresidente Danilo Medina te quiere convocar en la Casa Nacional del PLD para tener una reunión y unas aproximaciones a unos nuevos proyectos. Tú nada más dices, mmm, eso tiene cocorícamo. Una llamadita, hola, buenas. Una llamada, hola, buenas. Hola, buenas. Adelante. Dale. La esposa tuya, cada vez que llega de trabajar a las siete de la noche, siempre se pone primero a hacer la cena, a preparar cualquier cosa y después que se baña, antes de acostarse. Un día llega a las ocho, ande tu llama al trabajo y te dicen, pero ya salió a las seis y cuando llega a tu casa, en vez de ponerse a hacer cena y a hacer el oficio, se mete rápido en el baño a bañarse. Eso tiene cocorícamo. El adolescente de la casa, el adolescente de la casa, entra al baño, se supone que se va a bañar, ¿verdad? Tiene que salir rápido y tú lo que escuchas a la ducha y el... Muchacha, no, no me va a hacer. Señores, pero ya está aplaudidera. Esa aplaudidera, yo la sufro mucho porque en las comedias del canal donde trabaja, a veces se van de que, ven muchacha, vamos allí y salen de cena y de momento comienzan a los mismos comediantes y así. Aplaudirse. Eso me pone grado. Eso tiene cocorícamo. Que tu pareja sea súper seca. O sea, cuando digo seca, es como que no esté como pendiente, no sea cariñosa, no sea detallista contigo. Pase un día, se vaya a trabajar, el día entero ni te llama ni tú lo llamas y no hablas y ese día llega con un ramo de rosa y un paquete de chocolate. Eso tiene cocorícamo. El pana tuyo que vende de todo y de repente en una te dice, ¡Miguel, mi hermano! Miguel, te tengo la grasa tuya, mi hermano. Reloj, role continental, 50 diamantes, evilla en oro. Óyeme, este reloj tiene una pila que no se le acaba nunca. Una cosa hermosa. Eso, el peso de ese reloj te da la calidad que tiene ese reloj. Te representa. Te representa. Este reloj te representa. Entonces, ¿cuánto tú me lo das? No, 3,500. Eso tiene cocorícamo. Plena Navidad y hace así por la puerta de Top Latina vieron una canata de color verde. ¡Ay! Con unas chicas así, con un polochecito verde bien apretadito que dicen, el señor Raeldo López. Está. Dígale que aquí están las chicas de la puerta. Eso tiene cocorícamo. Tu amiga que te dice, mana, tú sabes que yo te quiero y que yo he estado contigo en todo momento. Yo necesito que tú me hagas la segunda. Yo en mi casa dije que iba para la tuya. Eso tiene cocorícamo. El amigo tuyo que te llama un sábado por la tarde y te dice, oh, Enrique, ¿y cómo tú estás? ¿Todo en orden? Sí, sí, mi hermano, todo bien. ¿Y tú tienes planes para hoy? Dígale, no, está todo bien. Mira, coge para acá, para mi casa para que nos tomemos un vinito tú y yo. Tú sabes que yo respeto que yo no me paso con nadie. Eso tiene cocorícamo. Te llaman de repente, te llaman a beber. ¡Ey! ¡Josito! ¡Josito! Bueno, ¡Ey! ¡Dime! ¡Dime, Tomá, ¿qué es lo que es? ¡Josito, mira! ¡Wow! ¿Y tu mamá cómo está? Solamente cuando me diga. ¿Y tu mamá cómo está? ¡Ya, ya, ya! ¡Eso tiene cocorícamo! Ahora, ahora, la pregunta mía es, la pregunta mía es, Enrique Cueili, que a ti te quede grande una camisa y con un jean y unos zapatos. ¡Eso tiene cocorícamo! Fue un obsequio, entonces... ¡Dime tu dinámica! Dime, dime tu dinámica. No, estaba en una funeraria y de aquí voy a un evento y del evento voy a la bombera. ¡Ay, no! ¡Pobre Tite! Se murió Tite. ¡A ti, Tite de Tite. ¡Reciero! ¡Esa es llamada Buenas! ¡Coyenta! ¡Coyenta! ¡Dale! ¡Ese pana tuyo, Muelu! Y vendedor de sueños que te aborde y te dice, muchacho, pero yo me metí en un negocio, oye, me está yendo bien. Yo me estoy ganando 50 mil pesos toda la semana. ¿Cómo así? Oye, una vaina bacanería, ¿eh? Lo que pasa es que tengo una salida y mañana es que me depositan esos chelitos. Tú no tienes 20 mil pesos ahí que me consiga. ¡Qué destina! ¡Eso tiene cocorícamo! La amiga tuya que te diga, mana, mira, vamos a juntarnos a comer, que no sé qué, que yo vaya a comer con fulanito, con Enrique, y tú sabes, no me quiero sentar a comer solo con él porque es que ahora que no estamos conociendo. Y yo le digo, ah, pues también, mana, ¿dónde es? Yo te caigo allá y que cuando tú llegas sean tres. El tipo fue con un amigo. ¡Ay, sí, te involucran! ¡Cocorícamo! Eso hacen mucho las amigas. Timo Lucran, te metí en un libro ahí, ¿no? Y tú te caes ahí, este tipo que tú me portas aquí. Sí, como que no. Y después van al baño y dicen, ayúdame, y tú pillas con el mundo. Pero mi amor. El amigo tuyo es amigo pana full, pero es un problema. Hace tres años que lo deportaron. Fue yo, la de Puerto Rico, el cruzor, lo agarraron en Nueva York. Ajá. Entonces, lo deportan, pero es tu amigo, estudió contigo. Sí. Y de momento tú vas a un viajecito a Estados Unidos y él te llama, loco, me dijeron que tú vas a viajar. Pues llámale unos quesos a una tía mía. Eso tiene cocorica. La joven, la chica, que te llama. Un día último, no ha dañado su documental de aeropuerto. Alerta a aeropuerto. Positivo para cocaína. No ha dañado la mente, sinceramente. A mí me tiene para luz. No le agarro una maleta a nadie. Dale, dale. 809-542-101-7. Un día normal, común, corriente, donde tú, evidentemente, un tipo soltero, siempre soltero. Te llama una chica y te dice, o te escribe por Whatsapp y te dice, hola perdido. Y tú, oh, muchachos. cuánto tiempo, todo bien. Y te dice ella, guay, pero no sé, pero yo me soñé contigo anoche. Empieza ella como a seducirte. Y tú dices, ajá, ¿qué tú te soñaste? Ay, no, 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 yo no puedo decir eso porque los Whatsapps no están interviniendo y es una, solamente te voy a decir que fue muy fuerte. Y tú dices, no, pero chévere, está todo bien. Imagínate, tú quieres que te lo cuente el sueño. Sí, trae una botella de vino y ven para contártelo aquí en mi casa. Espérate, espérate, eso todavía, espérate, tú dices, bueno, vine, vine por cobre y salí con oro. Espérate, y cuando de repente tú llegas allá, tú sientes que tú no estás hablando con la misma gente por Whatsapp. Cuando ella llega, tú no sientes, cuando tú llegas, tú sientes que no estás hablando con la misma gente por Whatsapp. Y te los hallas raro, yo ya con tu botella de vino y de repente ya sirviendo el vino, tú ves que se le están aguando los ojos y empieza a hallar. Discúlpame. Y tú dices, mmm, qué creyente. ¿Cómo ya tengo 10 minutos aquí? Y dice, no, mira, discúlpame, te voy entrando ahí con la que mamá está mala. Y tú dices, mmm, eso tiene cocorícamo. Tu amiga llamada, hola, buenas. Sí, buenas. Adelante, cuéntanos. Dale, dale. La tipa que tú tienes entre días conociendo. Ajá. Salen. Y coge una llamada así y dice, ¿qué? Mami, ¿cómo va a ser? ¿Se fue el gas? Eso tiene cocorícamo. Cocorícamo. Esa amiga tuya que tú realmente, tú sabes, tú la tienes como amiga pero no son tan cercanas. Es como una buena conocida. Exacto, es como una buena conocida. Han compartido en coro y eso, pero no son tan cercanas. Te escribe y te dice, hola, manita, pero tú sabes, cogen la confianza, como tú estás bien, mana y tú, chévere. Mira, te quiero hacer una pregunta. Le puse algo sabroso por ahí. Te tengo una pregunta y yo así, pero dime, entra. ¿tú tienes cuenta del popular que es que me van a poner un dinero para que me lo depositen a tu cuenta? Eso tiene cocorícamo. El pana tuyo que tiene un hijo de 14 años y el pana tuyo está encendido porque él está enfocado en que su hijo va a ser pelotero y él está enfocado y lo voy a hacer pelotero. Ese muchacho está encendido. Óyeme, ese muchacho está enfocado en su pelota, lo tengo en un programa y eso es pelota y pelota y pelota por todos lados. Ese muchacho se va a la grande. Ese muchacho va a ser próximo Fernando Tati. Tú verás, en 10 años hablamos. Tiene 14, tiene 14. Tú verás, ahorita con 3, en 3, 4 años me lo firman. Con 16, con 16. Con 16 me lo firman. Y cuando de repente un día tú llegas a la casa del amigo tuyo, está el muchachito con la pierna cruzada mandando así en el pelo. ¿Ajá? ¿Ajá? Y dice que ese tío mío y tú dices, mmm, eso tiene cocorícamo. Para el equipo bolivor, sí. Dios mío, qué fuerte. Te despides en la casa, o sea, de tu pareja. Ay, mi amor, sí, que te vaya bien el trabajo, que no sé qué, que todo chévere, todo chévere. Y cinco segundos después te entra un mensaje a WhatsApp de él. Dice, ya salí de casa, te llamo ahora. Y tú le dices, te equivocaste de contacto y te dice, ah, no, no era a ti, eso era el grupo de los muchachos que me estaban llamando. Eso tiene cocorícamo. Oye, tengo una película aquí. Necesito que tú hagas el guión. Yo sé que tú cobras por adelantar, pero hoy es lo que vamos a hacer. Yo te voy a dar un cheque para que tú lo cambies el lunes. Nunca lunes. Pero yo que recibí en el domingo. Nunca. Un cheque sin fondo. Eso tiene cocorícamo, eso está muy fuerte. ¿Te querías hacer? ¿De dónde tú crees que él está sacando esa rutina? No, porque eso es parte de participar. Tú vas a comprar un carro y cuando tú lo estás revisando, el tipo como que le está dando muchas vueltas y vainas y de repente tú revisándolo, tú oyes que la mujer lo jala por un lado al tipo y sin querer tú oyes que ella le dice, vende eso rápido, ahora o nunca, tenemos que salir de esa vaina. Entonces dices, mmm, eso tiene cocorícamo. Una casa que está muy bien ubicada y tiene, o sea, muy buenas condiciones y tú dices, oh, pero chévere, pero esta es la mía. Claro que sí, pero, diablo. Diablo, ¿no le pasa eso a doña Raquel en una de las ruedas de prensa de la pandemia? Señores, ustedes han dañado a Miguel. Miguel llegó aquí ayer y Miguel me hace muchas maldades. Continúe, Dios mío. Son estos tigres que me chilen. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló nunca. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? ¿Qué sé yo? Se me fue la idea. Yo estoy atento a lo mío, ¿eh? Aló. Oigan esta, oigan esta. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Te escuchamos, te escuchamos. Yo estaba vendiendo un vehículo y andaba con un ecuatoriano y el vehículo se le iba a llevar a el cliente que le iba a comprar. Sí. Que lo compró, claro. Oh. Y el vehículo se me quedó por gasolina. Y el cliente no me juntaba, llevamos el vehículo empujando. Dice el tipo que me compró el carro y que una pregunta, usted, Carlos, y es el vehículo que yo voy a ver y ya lo trae empujando, digo, ahí no me quedó por gasolina, ¿qué tal? Eso tiene cocorícamo. Seguía, yo me acuerdo, yo estaba hablando de una casa que está en muy buenas condiciones, que está muy bien ubicada, es que yo sentí que tú lo miraste raro ahora. Sí te lo se cuenta dos veces. Entonces, tú vas, tú estás mirando tu casa y te la estás vendiendo como la mejor oferta y desde que tú sales tú hay un carajito que dice de que ahí mataron a uno, tú dices, eso tiene cocorícamo. Tú estás parado en la calle y tú estás parado en tu calle y afuera en la emisora y de repente tú estás hablando por el celular. Salimos de aquí en la emisora a 7 y 15 de la noche y tú estás afuera y de repente tú ves que de aquel lado de la calle pasa un motor con un moreno atrás. No, pasan dos morenos con un motor y de repente tú te quedas viendo porque tú estás lejos y de repente tú haces así y cuando ves ves que ahí en la Gustavo dan la vuelta y vienen por la orilla tuya y tú nada más dices, eso tiene cocorícamo. Tú estás en una plaza de todos los colores Un momentico yo tengo un paréntesis no sé por qué la gente se queda como perplejo tú ves que están girando yo, mi amigo o amiga muévase, corra o métase en un sitio pero la gente se queda como como pasmado o como hace un tío como en shock se queda se metió la mano aquí atrás en la narga ¿y para qué? pasamos la que Dios sacó una pistola ¿qué? ¿en serio? se frizó metió la mano aquí atrás y los tigres doblaron cuando los tigres vieron como que metió la mano rápido para atrás los tigres siguieron de largo se asustaron los nervios del tío mío le cogieron con una comezón ahí atrás de que déjame aprovechar no lo tiene déjame aprovechar y dame bolillo aquí este es más cochino él le dame blanco pero es cochino señores eso es muy muy fuerte tú estás en una plaza aquí entrando a una plaza y llega alguien que tú no conoces y sorpresivamente te abraza y te dice al oído finge que tú me conoces que tú andas conmigo yo eso tiene el cocorícamo eso es peligroso porque tú no di que yo ando contigo conmigo entonces tú quieres como que tú tenías como de pegue no te me pegue pero también tú no quieres dejarlo solo perdón perdón Miguel pero eso es para la gente secular nosotros que la gente se nos acerque en la calle normal a Sarine a Miguel a Enrique a mí a cualquiera de nosotros que trabajamos en televisión la gente se nos acerca como que no conoce en la calle entonces tú no sabes cómo reaccionar entonces precisamente atención con Ani atención y ¿cómo que se llama? el INAIP atención interior y policía atención a las instituciones del estado señores este medio no es un estatus que no nos está pagando porque eso es peligroso o sea tú no sabes como figura pública como persona de perfil público los peligros a los que tú te sometes hay gente que te conoce pero tú no sabes quién es y tú no sabes cuáles son las intenciones hay gente que te tiene ubicada entonces ubicado tú no sabes lo loco que es aquí y te da una galleta claro eso tiene un costo a Tommy Castillo quien hace la Berni salía del supermercado nacional de la Gómez y viene con la fundita caminando no tenía vehículo vivía cerca se le pasa y dice ¡la Berni! ven 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 pasa la funda para acá me pasa la funda me dice no no está bien yo puedo no que pase la funda te estoy diciendo dice no no está bien yo necesito es que tú no estás entendiendo Berni que pase la funda ¿qué? no puede ser y se la pasó así ¡wee! ¡pajarraco! pero con la funda ¡y lo atracó! ¡atracado! pero él me dice yo sentí que me estaba con los y me estaba admirando dice que el sentimiento que él sentía que el tipo lo quería ayudar porque era famoso porque lo conocía una vez una vez yo voy entrando a la sirena de Santiago cuando yo hacía los reportajes de la colección de lujo y de repente voy con el equipo de producción eran cuatro cuatro personas iba yo con mi traje yo era con un traje iban los cuatro ¿sería con el traje amarillo ese? no 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 esa es una otra promoción la promoción de Navidad se ha picado se ha picado sí se ha picado ¿cuántas promociones tú tienes en tu casa esa de ¿cuántas qué? ¿la vaina de la vajilla? ¿cómo que llama? la colección de lujo ¿cuántas colecciones de lujo te dan? no hombre no ¿cuántas colecciones de lujo? mira y voy entrando a la tienda La Sirena y viene un muchacho saliendo y el muchacho me dice eso Raíldo López ay 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 con ese tono y se me queda mirando a los ojos y yo le digo mi querido ¿cómo tú estás? un placer todo bien un tipo de maulia un tipo de maulia con la fanaticada y oye lo que me dice todo bien ay con ese tono así mismo y le digo yo pues todo bien no chévere chévere y nos quedamos parados ahí y el tipo se me queda mirando a los ojos así ¿y entonces? y le digo yo ay 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 ¿todo bien? y me dice él dime tú pero perdón con esas correspondientes pausas y me dice él todo bien ay 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 y le digo yo ¿coná? ¿por qué no hay más que decir? claro y me dice él Raíldo López ay 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 pero vean que ahí ¿y dónde estaba el equipo? ahí estaban yo estaba yo ubiqué al primero que le pegara el micrófono entre la boca si no porque ellos se mantienen alerta porque yo viví una experiencia aquí en 360 y ellos estaban alerta si no claro que sí tú entiendes y tú con el lente 50 arriba de una mesa y se va a llevar el lente 50 en la cama ya ver Miguel échale mano a lo que aparezca y de repente agarra y estás tú traerle con su lata de pitipuá con una lata de pitipuá lo voy a partir un golpe dulce de repente estás tú tipo 10 y pico de la noche sales de una actividad y tú estás en una de las calles oscuras correspondientemente en un semáforo en rojo estacionado esperando que avance la pero no me como todos los rojos no yo no a las 11 de la noche y a las 12 de la media noche no 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 yo me quedo en rojo y mirando atento para todos los lados ay di que es el más correcto di que es el más correcto y de repente y de repente de la nada sale una muchacha que se ve muy bien y te hace así en el vidrio y se hace así en la barriga no y hace así pero que la mujer que está buena y tú haces así y se hace así en la barriga y se hace así en la barriga y tú le dices y empiezan a hacer te señas como con la cara pero que está buena la tipa que tú ves que no está pasando trabajo y tú loco por hacerle Miguel y tú haces así saludos a nuestros amigos de YouTube eso no se puede evitar mira y de repente tú haces así y ve la tipa que está buena 11 y pico de la noche semáforo en rojo tú andas con un chicharrón ahí que va a llevar para tu casa y tú dices total y al final de la jornada tú lo que haces así que la miras y te pasas la mano por el cocote y dices porque es que tú dices eso tiene cocorícamo en un próximo caso tú lo que tienes que pensar si no le di al niño no le voy a dar a ella claro si tú no te paras y le hiciste el coro al niño que también está pidiendo no se lo haga a ella tienes que ser coherente ¿por qué tú te quedas así Enrique? Enrique me mira como que yo fuera un fenómeno no porque tú eres como muy ruda a veces no no claro que no yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta guay sariné es un poco como que si es ruda claro claro que no claro que no yo no soy ruda lo que pasa es que soy coherente no yo soy coherente porque ejemplo si usted pasa por una avenida y hay un niño pidiendo igual para comer y yo decidí no darle el niño si en otra avenida viene una chica no le voy a dar tampoco en la liga con Kennedy claro se para un niño ahí señores baje para enseñarle la careta que yo me pongo oye si que me enseñe la careta ¿te duele menos? porque Raeldo López decirle que no es un niño que te está pidiendo a uno le duele no tú lo ignora tú lo ignora tú mira para otro lado no puedo incentivarlo a que pida claro entonces tú dices no no puedo contribuir pero si tú te pones la careta no te duele nada no porque lo que tú haces es que tú quieras para otro lado ahora el tutumpote de Top Latina el que sabe de Top Latina el señor Paíno Pichardo me tengo una llamada perdida de él me está tocando la puerta de la emisora me dijeron que me estaba buscando cuando yo entré me dijo que dijo Paíno que lo llame lo único que yo pienso es mmm eso tiene cocorícamo cambio y fuera cambio y fuera noแ lo llame yo no no me